Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la pedagogía en salud mental. Si queréis saber si el pedagogo puede trabajar con este colectivo, qué formación extra necesitamos y qué funciones realiza el pedagogo o el psicopedagogo con este colectivo, pues quedaros a ver el vídeo. ¡Suscríbete! Por el incremento de personas y sobre todo de niños que son diagnosticados. Igualmente os quiero comentar que no me voy a centrar tanto en la etapa infantil y en la etapa de la adolescencia, ya que mi experiencia laboral se centra mucho más en las personas adultas y en el ámbito laboral. Por eso vamos a hablar de la pedagogía en salud mental con personas adultas en el ámbito laboral. Dicho esto, la primera pregunta que me gustaría contestar es si el pedagogo puede trabajar con este colectivo. Y la respuesta es sí, sí que se puede. Lo único es que en la carrera, al menos en mi caso, no me mencionaron nada de eso. Sí que es verdad que hablábamos de las diferentes discapacidades que se pueden diagnosticar en los niños en la etapa infantil y cómo el pedagogo puede intervenir desde la etapa escolar, pero no me habían comentado en la carrera que el pedagogo también puede trabajar con personas adultas que tienen algún trastorno de salud mental. Dicho esto, ¿qué funciones hago yo como psicopedagoga con este colectivo en concreto? Comentaros que yo trabajo en un servicio de inserción sociolaboral. Eso significa que las personas que vienen a nuestro servicio son personas que tienen algún trastorno de salud mental y que buscan integrarse en la sociedad a través del trabajo. Es decir, el objetivo final es que la persona se inserte en el mundo laboral y esto les va a traer un beneficio tanto para ellos mismos como para la sociedad, porque se integran mejor en esta sociedad en la que tenemos que trabajar. Dicho esto, yo como psicopedagoga ni diagnostico ni detecto trastornos de salud mental para nada. Ese trabajo lo dejamos a los psicólogos y los psiquiatras. Mi trabajo es coordinarme con ellos y digamos que las personas que llegan a la fundación, llegan al servicio, son personas que ya han sido diagnosticadas. Yo conozco ese diagnóstico y actúo en consecuencia. Dependiendo de cada trastorno, tú intentas adaptar tu metodología de trabajo. Entonces, mi tarea principal es el acompañamiento en la inserción laboral, hago también orientación laboral, hago también actividades grupales dirigidas que se centran en el tema de las competencias, del mercado laboral, técnicas de búsqueda de empleo, búsqueda de empleo en sí. También hago tareas de seguimiento a la inserción. Es decir, una vez que la persona encuentra trabajo, una de mis tareas es ayudarla en el mantenimiento del empleo, coordinándome tanto con la empresa y haciendo, en algunos casos, un trabajo de mediación entre la empresa que contrata a la persona y la persona en sí. Como os he dicho antes, también hago muchas tareas de coordinación con los centros sanitarios, servicios sociales, todos tenemos que trabajar en equipo. Todas las personas, los profesionales que seguimos a esa persona usuaria, nos coordinamos para tener un objetivo común, cada uno centrado en su propia área, pero sí que lo más importante es que haya coordinación. Y otra de las tareas que hago que quizás no es tan centrada en el usuario, es más indirecta, es el tema de la prospección de empresas. Es decir, buscar empresas que quieran contratar a las personas que nosotros atendemos. Y bueno, como os acabo de decir, no es un trabajo tan centrado, tan directo con la persona, pero es algo que también ayuda a que haya más posibilidad de inserción. Es decir, que la persona usuaria busca trabajo, pero también intentamos nosotros buscar empresas que quieran contratar. Otra cuestión, ¿qué formación se necesita para trabajar con este colectivo? Entonces, al día de hoy hay el máster de Psicopedagogía, hay un máster también en la Universidad de Barcelona centrado solo en salud mental, hay diferentes másters que se ocupan de, que estudian la intervención sociolaboral y la intervención social en general de las personas. Todos estos másters te pueden ayudar a que tengas más probabilidad de entrar a trabajar. ¿Solo con pedagogía puedes? Sí. Pero también es verdad que tenemos que pensar que en el mercado laboral en el que nos encontramos actualmente hay mucha competitividad, las personas son cada vez más formadas. Es decir, que cuantos más estudios tienes, mejor. Otra cosa que os quiero comentar es que aparte de tener más posibilidades de entrar a trabajar, el tener una especialización para trabajar con este colectivo en concreto os dará muchísima más seguridad a la hora de tratar con personas que tienen algún trastorno de salud mental. No es lo mismo salir de la carrera de pedagogía y no tener ni idea de lo que es un trastorno bipolar que salir de un máster en salud mental y conocer los diferentes trastornos, cómo puedes actuar con cada uno. Es muy diferente la seguridad que tú muestras como profesional, tanto en la entrevista como en el día a día. Porque a lo mejor puedes superar una entrevista solo con la carrera. Pero la realidad será que vas a tener que tratar con este colectivo y no tener las herramientas puede ser muy complicado. Entonces yo os aconsejaría poder especializaros. Y nada más, como siempre espero que os haya servido, que os haya ayudado a descubrir otra salida laboral que tiene el pedagogo, los psicopedagogos en el mundo laboral. Y nada más, cualquier duda o sugerencia me lo podéis dejar en los comentarios y espero veros muy pronto en otro vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!